Bien, ahora nos encontramos en el Hospital Provincial Rosa Sánchez de Santillán. Precisamente lo que podemos apreciar claramente es la salida de una de las ambulancias de este nosocomio que sale a raíz de una emergencia. Tenemos conocimiento de que la doctora que está encargada de este hospital no se encuentra precisamente en estos momentos en el nosocomio, ya que hemos venido para constatar cuál es el procedimiento y protocolos que están siguiendo las personas para poder ingresar y salir de esta misma institución hospitalaria. Hay que mencionar de que se habla mucho sobre la situación tanto del COVID-19 como la de otras patologías. Sin embargo, ha habido muchas quejas por parte de la misma población que se atiende en este lugar y lo que buscan es claramente una respuesta a todas estas inquietudes por parte de la colectividad. Tenemos información que tras la salida de la directora, en este caso del hospital, que no se encuentra, estaría a cargo del doctor Abanto. Sin embargo, nos informan que está en una emergencia en la cual, de alguna manera, sufrimos de inconveniente para buscar alguna respuesta de lo que necesitamos saber. Y aparte del doctor Abanto, ¿hay alguien que pueda responder o atender a la prensa? Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.